No, Amarela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No, Amarela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco, eco Amandela, 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 Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, Amandela